Estamos felices, sí. Jesús llegó a tu casa, comió contigo, vino la salvación a tu casa. Es todos los días, hermanos queridos. No olvidemos que todos los días viene a tu casa. Todos los días llega la salvación a la casa. Llega a través de esta palabra, llega a través de un mensaje de alguna persona, de un grupo, de la Eucaristía. Ahí llega la salvación a tu casa todos los días. Esperemos que podamos abrirle la puerta al Señor y recibirlo. Y veamos, veamos hoy día que el Señor nos va ayudando con su palabra a ser cada día mejor. Ya lo vimos el otro día que no nos deja solos, no nos deja guachitos y no nos dice usted haga lo que quiera. Él nos va dando y mostrando el camino. Y hoy día, en Lucas 6, 27, como subtítulo, escucha, escucho yo también, amor a los enemigos. Y nos dice la palabra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hay palabras que uno dice, ay, qué linda, al tiro. Y hay otras que, un poquito, y no, esta no la escucho, esta sí, no. Todas, hermanos queridos. Porque esta palabra que es viva, que hemos dicho y eficaz, me ayuda porque me corrige. Me ilumina el camino. Me dice que estoy bien. Me da las armas para seguir adelante. Y aquí me dice, pero ustedes que me escuchan, aman a sus enemigos, háganle bien a los que los odian. Son diferentes. Y a lo mejor un día vamos a verte, fija, pero el amor, tú dices, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Si yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Perfecto. Son diferentes. El amor de tu hijo, el amor de tu esposa, el amor de tu hermano, el amor a tus amigos. No es el mismo amor, es el amor, pero diferente. Con el enemigo también es amor. ¿Qué significa? Que si ese amigo, que era amigo, ahora pasó a ser enemigo, bueno, necesita algo, ahí vas tú. Y que si sabes tú que está dentro de tus posibilidades de ayudarlo, ayúdalo. Eso es mostrarle. No me hizo tanto daño que nada con él. No, me hizo mucho daño, pero miren, este minuto necesita algo que yo le pueda dar. Que yo le pueda ayudar. Voy. Y vas a ver que lo vas a hacer con amor. Señor, yo no puedo, me cuesta, pero acompáñame tú. Y vas a ver que él te va a poner palabras en la boca. Va a llegar y le podemos decir, Señor, llega allá donde esa persona. Llega tú allá. Y tú estás ahí y nos compartimos. Y a lo mejor es el momento de que esa enemistad, eso se acabe y vuelva a renacer. Y es lo que dice también, oren, oren por los que los calumbian. Orar, hermano querido. La oración es la mejor medicina, es lo mejor. Cuando te hagan mucho daño, te hagan daño, tú sencillamente ora. Cuando te estén hablando fuerte, cuando estén diciéndote cosas, tú, Señor, ayúdalo. Señor, perdónalo. Señor, no te conocen. Señor, llénalo de tu amor. Señor, le falta tu amor. Y mientras ellos te dicen brutalidad, tú estás orando, no te va llegando. Todo lo contrario, les va llegando a ellos esa paz que necesitan. Así que, Señor, ayúdame a amar como tú amas a todos, sin distinción.